¿Qué es la obra de la película? Y decidí que yo quería hacer las dos cosas, entonces ahora convino escribir, hacer una película, escribir, hacer una película para poder disfrutar de lo que me gusta de las dos cosas. Empecé a escribir durante el servicio militar, que en Israel es obligatorio, y él dice que era un soldado muy malo, entonces siempre que abría la boca pasaba algo malo. Entonces decidió dejar de hablar, y una de las noches, para entretenerse, empezó a escribir una historia. ¿Qué es la obra de la película? ¿Qué es la obra de la película? Es difícil, sobre todo, por ejemplo, criar hijos en sitios así. Él tiene una hija de siete años, y nos cuenta que, por ejemplo, recientemente se tuvieron que esconder porque hubo un ataque con misiles. Entonces, mientras ellos estaban escondidos, se dio cuenta de cuánto odio podía generar en los niños esta situación. Su hija decía que se quería vengar, que quería matar a todos los que les estaban haciendo esto. Entonces él se daba cuenta de que los niños, sí, realmente de esta generación, se van generando cada vez más odio, más miedo, más resentimiento. Gracias.